Hemos presentado una investigación que se denomina Desarrollo psicomotor y factores relacionados en niños hospitalizados. Esa investigación la hemos realizado en el Hospital Mario Correa en Regifo y esa investigación se ligó a un proyecto de proyección social y para nosotros es un placer contarles que esta vez realizamos la tercera jornada de estimulación del desarrollo psicomotor para estos niños. Como estrategia realizamos tres stands en los cuales organizamos los niños por rangos de edad. Mediante esos stands queríamos que las madres y cuidadores de los niños aprendieran a detectar, reconocer y estimular el desarrollo psicomotor de sus niños. Además tuvimos la participación del director de la sala de pediatría, el doctor Villamarín, el cual nos apoyó con una charla acerca de la adecuada alimentación en los niños. Para nosotros es de gran importancia que los estudiantes se involucren en estas actividades que no solamente la investigación que se realizó se quede en productos como artículos o en trabajos de grado, sino que estos trabajos de investigación puedan trascender y hacer impacto en la sociedad y más en esta comunidad que hemos detectado que tiene alta vulnerabilidad y por lo tanto afecciones en su desarrollo psicomotor, lo cual va a afectar la calidad de vida no solamente de los niños, sino de todo el círculo familiar y a nivel social. Por esto nos parece de gran importancia, involucramos entonces a Proyección Social a todos los estudiantes, no solo de fisioterapia, sino también de terapia ocupacional, realizando un trabajo de manera interdisciplinar. La intención o el objetivo principal es que esta población que es vulnerable y es de estratos económicos bajos pueda tener por parte de fisioterapia y terapia ocupacional la enseñanza a los familiares, especialmente a las madres, acerca de cómo debe ser la estimulación adecuada para estos niños.